Quiero levantarte en mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu poder a los que estamos, a tu Dios, a tu Dios, a tu Dios, a tu Dios. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu poder a los que estamos, a tu Dios, a tu Dios, a tu Dios. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu poder a los que estamos, a tu Dios, a tu Dios, a tu Dios. Recibe toda la gloria, recibe todo el precioso, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu poder a los que estamos, a tu Dios. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu presencia. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu poder a los que estamos, a tu Dios. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu presencia, voy a presentar tu presencia. Y en este lugar de tu presencia, voy a presentar tu presencia, voy a presentar tu presencia, voy a presentar tu presencia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. 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 Recibe toda la gloria. Gracias por ver el video.